El primero en tomar la palabra fue el senador colorado Alfredo Solari, quien cuestionó que la asociación civil La Buena Estrella no haya sido excluida de la lista de servicios de salud proveedores del Estado. Calificó este caso como confabulación mafiosa de enriquecimiento ilícito y dijo que las autoridades de ACE decidieron no enterarse y no actuar contra Silva y Tejeira, que eran el nudo central de este caso. ¿Por qué ACE y el Ministerio de Salud Pública optaron por mirar para el costado? ¿Por qué no cortaron de raíz la corrupción, removiendo de su cargo al señor Alfredo Silva? La respuesta, señor presidente, la triste y preocupante respuesta es que ese no actuar, ese mirar para el costado parece estar vinculado con la mal llamada paz social. Solari dijo que el directorio de ACE y las autoridades del Ministerio, mediante una actitud prescindente y tolerante, se convirtieron en cómplices de Silva y eso los hace indignos de permanecer en el cargo. Otro que pidió la renuncia de las autoridades fue el senador del Partido Nacional, Luis Alberto Geber. Este además resaltó que ACE no cumplió con los pedidos que marcó la Junta de Transparencia en su informe de 2012. Y el primero dijo que el señor Alfredo Silva era un mafioso fue el Esterio Fernández Guido. Lo dijo. Y no se comunica el Senado del Ministro de Defensa Nacional con la Ministra de Salud Pública, se sientan al lado del Consejo del Ministro. No reacciona la ministra de Salud Pública frente a un colega de él en el mismo Poder Ejecutivo que dice que la persona que está en ACE, en nombre de los trabajadores, es mafioso. Y la señora ministra mantiene un mafioso. Frente, ya no es lo que dijo Solari, ya no es lo que dice Luis Alberto Geber, es lo que dice su compañero de partido. El problema lo tienen ustedes. Y no lo han resuelto. Y no lo han resuelto porque, como dijo muy bien el señor senador Solari, estamos frente a una dictadura sindical. Gracias. 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 Gracias.